Conoceto de la Russo, y él me vino a buscar y me fui una semana a la casa de él, ahí en Nápoli, y bueno, y tuve el placer de andar en la Testarosa Negra. Sos muy popular, así en Italia, ¿estuviste a punto de nacionalizarte? ¿O te lo pidieron? Todos, sí, cuando yo ser campeón le gano un italiano, le gano un italiano, entonces me invitan una semana en un hotel cinco estrellas frente al Vaticano, y bueno, nos quedamos, le digo a mi señora, vamos a... Y me pusieron un Volvo en la puerta, que le tenía que llenar el Asta, así que imaginate que agarraba la tarjetita de hotel, agarraba la vía Aurelia, y de punta a punta, ¿ves? Y estuve en muchísimos lugares importantísimos, como en el... Estuve... Porque los encontraba, ¿no? Porque aquí a él, miró al coliseo, parábamos en el coliseo, me conocieron en el coliseo y me hicieron sentar donde sentaba Nerón, donde hacía así, o hacía así, ¿viste? O Calígula, todos esos grandes locos que tuvieron que tener, otra cosa no se le puede decir. Y entonces, después de ahí estuve en el Palacio de Hércules, estuve en todos los lugares íconos de Italia, y el viernes, yo le digo... Esta es otra vez. Sí, está otra vez. El viernes, yo le digo a Galo, que era el jefe de prensa de los Zabatín, le digo, domani matina parto a Argentina. Y me dice, no, domani matina no. ¿Por qué no? Le digo, yo me quiero ir. Porque antes no sabía, yo no sabía, yo voy a estar en Italia, no sabía que había pasado con... En Italia sí, porque en Italia estuve en el pueblo de mi abuelo, y era ayer, me hicieron una caravana, tiraban un confite, tiraban pétalos de arroz. Y yo digo, estamos todos locos, le ganaron a un italiano, ¿viste? Más como por la idiosincrasia argentina, que es una idiosincrasia de fanatismo. Estos locos me están haciendo una bomba y todo a mí en el pueblo de mi abuelo. Pero yo tengo una sangre italiana, por mi abuelo. Y abuela. Juan, disculpame que te corte.